¿Qué dirías caca a mi tío? ¿Serías capaz de decirle esto? ¿Te preguntaste alguna vez que se dice tío en quechua? ¿Tía en quechua? Quédate en este video y vas a aprender a decir tío en quechua y tía en quechua. Es interesante saber esto. ¿Caca a mi tío? ¿Serías capaz de decirle esto? Porque en el quechua se dice caca o simplemente masa caca. Bienvenidos a aprender un poco más los miembros de la familia. Empezamos con... Patrastra en quechua, madrastra, jepa mama, padrastro en quechua, jepa taita. Continuamos. Por ejemplo, conviviente en quechua vendría a ser tía jmazi. Conviviente en quechua, tía jmazi. No era, no era cachum. Y yerno vendría a ser catay. No era cachum y yerno catay. Luego, por ejemplo, si es con cuñado sería pues catay jmazi. Catay jmazi. Ahora veíamos a lo fuerte. Tío en quechua viene a ser caca o simplemente masa caca. Y tía en quechua viene a ser ipa. Ipa. Vamos con el nieto. El nieto se dice hawai. Al nieto se le dice chupullu. Chupullu. Hijastro en este caso sería hawachuri. Y la hijastra sería jawa ususi. A mi abuelo yo le digo apucha. A mi abuela ahuicha. Tenemos esas posibilidades para nosotros utilizar en el quechua. Y ahora yo te dejo una pregunta. ¿Cómo se diría padrino en quechua? Padrino o madrina en quechua. ¿Cómo se dice? Espero que te guste y no te olvides de suscribirte y seguirnos por nuestras redes sociales y aprender más quechua. Tumpanán y escama. Tumpanán y escama. Tumpanán y escama. Tumpanán y escama.